Voy a cantar un corredor, lo digo con mucho orgullo De un hombre trabajador, en los Estados Unidos, su nombre muy conocido Héctor Velázquez Santizo, que él se pasea donde quiera, aquí en el extranjero Porque sabe que las puede y porque tiene dinero, en su troca se pasea De San José hasta San Marco Su San José tan querido, pueblito que tanto quiere En Cacerillo, Barracas, Aldea San Rafael, tierra de hombres valientes Nació este humilde señor Supo ganarse la vida, trabajando con sus padres Pero el 14 de octubre, en el año 2020, Diosito lo llevó al cielo El Francisco Velázquez Saludos a la familia Velázquez, en San José Ojeterán Y hasta Norte Carolina Y sigue, sigue sentimiento Tenía 18 años, cuando cruzó la frontera Desafiando los peligros, desiertos y carreteras El año 94 Él iba y regresaba Trabajando honradamente, pudo construir su casa También compró propiedades, gracias a su inteligencia Se ven parqueadas las trocas El San José Ojeterán Hoy se encuentra trabajando, allá en Norte Carolina Luchando por su familia, y por su esposa querida Es padre de cuatro hijos Herencia que Dios le dio Ya me despido cantando, la historia de un gran señor Su nombre es Héctor Velázquez, de San José Ojeterán Un saludo a sus amigos En Puebla, en Puebla, en Puebla, en Guatemala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!